Evangelio de hoy Lunes 22 de octubre de 2018 Primera lectura Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios Hubo un tiempo en el que estabais muertos por vuestros delitos y pecados Cuando seguíais la corriente del mundo presente Bajo el jefe que manda en esta zona inferior El espíritu que ahora actúa en los rebeldes contra Dios Antes procedíamos nosotros también así Siguiendo los deseos de la carne Obedeciendo los impulsos de la carne y de la imaginación Y naturalmente estábamos destinados a la reprobación Como los demás Pero Dios, rico en misericordia Por el gran amor con que nos amó Estando nosotros muertos por los pecados Nos ha hecho vivir con Cristo Por pura gracia estáis salvados Nos ha resucitado con Cristo Jesús Y nos ha sentado en el cielo con Él Así muestra a las edades futuras la inmensa riqueza de su gracia Su bondad para con nosotros en Cristo Jesús Porque estáis salvados por su gracia Y mediante la fe No se debe a vosotros Sino que es un don de Dios Y tampoco se debe a las obras Para que nadie pueda presumir Somos pues obra suya Nos ha creado en Cristo Jesús Para que nos dediquemos a las buenas obras Que Él nos asignó para que las practicásemos Palabra de Dios Te alabamos Señor Salmo responsorial El Señor nos hizo y somos suyos Aclama al Señor Tierra entera Servida al Señor con alegría Entrad en su presencia con vítores El Señor nos hizo y somos suyos Sabed que el Señor es Dios Que Él nos hizo y somos suyos Su pueblo y ovejas de su rebaño El Señor nos hizo y somos suyos Entrad por sus puertas con acción de gracias Por sus atrios con himnos Dándole gracias y bendiciendo su nombre El Señor nos hizo y somos suyos El Señor es bueno Su misericordia es eterna Su fidelidad por todas las edades El Señor nos hizo y somos suyos Lectura del Santo Evangelio Según San Lucas En aquel tiempo Dijo uno del público a Jesús Maestro Dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia Él le contestó Hombre ¿Quién me ha nombrado juez o árbitro entre vosotros? Y dijo a la gente Mira Guardaos de toda clase de codicia Pues aunque uno ande sobrado Su vida no depende de sus bienes Y les propuso una parábola Un hombre rico tuvo una gran cosecha Y empezó a echar cálculos ¿Qué haré? No tengo donde almacenar la cosecha Y se dijo Haré lo siguiente Derribaré los graneros Y construiré otros más grandes Y almacenaré allí todo el grano Y el resto de mi cosecha Y entonces me diré a mí mismo Hombre Tienes bienes acumulados para muchos años Túmbate Come Bebe y date buena vida Pero Dios le dijo Necio Esta noche te van a exigir la vida Lo que has acumulado ¿De quién será? Así será el que amasa riquezas para sí Y no es rico ante Dios Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Amado Padre Te pedimos que valoremos Que la vida es el periodo de tiempo Bastante corto Que tenemos para decidir Nuestra eternidad Y para amar Espíritu Santo Fortalécenos Para saber distinguir Lo que en realidad vale la pena Para la eternidad Y sepamos confiar En tu providencia divina Querida y muy amada comunidad De este tu espacio Oraciones en video Este evangelio es bastante engañador Para quien lo entiende superficialmente ¿Es malo tener grandes cosechas? ¿Es malo tener graneros ¿Dónde guardarlas? Nada de eso Cristo elogiará siempre A los hombres sagaces Y prudentes A los hombres trabajadores El problema está En el alma El desdichado protagonista De la parábola Invita al alma A descansar A dejar Todo el esfuerzo Porque tiene todo lo suficiente Para vivir Cristo está refiriéndose En estas líneas A la eterna tentación De todo pueblo Y toda persona Que alcanza Cierto nivel de bienestar Creer que ya no necesitan De Dios Por tener cubiertas Las necesidades corporales Cuando el hombre Tiene pan Cuando tiene placeres Seguridad social Pasatiempos apetecibles La verdad es que No siente mucho La necesidad de Dios Y tampoco cree Que el demonio actúe Pues a él no le toca Pero también los hay Que gozan De su avanzada Sociedad occidental Que tiene en su casa Su coche Su salario Que le permite Vivir holgadamente Pero eso sí No olvidan Que el alma Necesita trabajar Y hacer obras buenas Y además Comparten lo que tienen Poniéndolo al servicio Del evangelio Y de sus hermanos Por buenos que seamos Por muchas conquistas Que hayamos logrado Con nuestras oraciones Con nuestro sufrimiento O nuestros esfuerzos No es suficiente Si seguimos en tierra Y no estamos exentos De sucumbir a esta tentación La vida Mis amados hermanos Es un periodo De tiempo Bastante corto Que tenemos Para decidir Nuestra eternidad Y para amar Cada día Mueren millones Y millones De personas Un día Será el tuyo También el mío Un día Todo esto Habrá acabado Y tenemos En nuestras manos Que ese día Sea el mejor De nuestra vida Hemos de trabajar Sin descanso Pensando En el día En que todo Será descanso Puede que la idea Del cielo No nos incentive Demasiado Que prefiramos Un premio terrenal Que creamos Que el cielo Es una levitación Aburrida No desconfiemos Mis amados hermanos Cuentan De aquel pobre Vagabundo Que pidió A un rey Una moneda Y este le miró Con cariño Y le lavó Le vistió Con las mejores galas Y lo llevó A su palacio No nos quedemos Con la moneda De la felicidad Terrenal Confiemos En nuestro rey Que mirándonos Con amor Nos dará Muy por encima De lo que pidamos E imaginemos Todo lo que deseamos Y mucho más Está allá arriba En el cielo Pues vamos A llenarlo Vamos a dedicar Nuestra vida A hacer felices A los hombres Y a llevarles Al cielo Si de Dios Recibimos Dones tan grandes Mis amados hermanos También nosotros Debemos dar En ámbito espiritual Debemos dar bondad Amistad Y amor Pero también Debemos de dar En el ámbito material Y compartir el pan Acumular Comprar Buscar placeres Es el afán prioritario De nuestra cultura Amado Señor Jesús Frecuentemente Nos encontramos Contemplando Las cosas buenas De este mundo Pero no como medios Sino como un fin Necesitamos tener Claras Nuestras prioridades Tú primero Y luego todo lo demás Según nos lleven Hacia Ti Danos la sabiduría Para saber Que la vida es corta Y que debemos Vivirla solo Para Ti Padre Santo Te damos gracias Padre Por habernos Permitido llegar Con vida El día de hoy Y hasta este momento Te damos gracias Por el pan De cada día Te pedimos Padre Que con este Evangelio Y el de todos los días Nos permitas renacer Como personas Como seres incorruptibles Ayuda a todas las personas Del mundo Que en este momento Elevan sus peticiones Personales Hacia Ti Oremos también Para que nuestras súplicas Lleguen a Él Para que su bendición Cubra completamente Nuestras vidas Él nos ha prometido Que si guardamos Sus mandamientos Nos bendecirá Y nos protegerá siempre Amén En este canal Oraciones en Video Nos alegra llevarte El Evangelio cada día Nos esforzamos Para llevarte a Ti Audio y Video de calidad Pues la Palabra de Dios Lo amerita La enseñanza Es el llamamiento Más importante Pues Evangelio Quiere decir Buenas noticias El Señor Nos manda enseñarnos Los unos a los otros Queremos seguir Contando contigo Te invitamos a suscribirte A nuestro canal Y a compartir este video Para que la Palabra Y las oraciones de Dios Sigan llegando A muchos más hogares La Palabra de Dios La Palabra de Dios Gracias.